Hoy... una coli comenzamos sólo tengo una palabra fondo fondo fundo fondo 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 a ver, ver, ver Vamos a ver que dice Pancho, a ver que dice Pancho, a ver que dice Pancho, a ver que dice ¡Queremos! Oye garganta profunda Se los recomiendo que la hagan en sus fiestas Reuniones, quince años bautizos Nos está quedando Toma el Jägger ¡Delicioso amigo! Eso no nos va a derivitar como a Superman pero eso nos va a poner bien chispos Por acá Fanda pásale ¡Vamos a hacer colas! ¡Vámonos! ¿La puedo preparar en el funeral de mi amigo Fungi? ¡Oye, Fungi! ¿Estás loco, no? ¡Venga, cabrón! ¡Ay, qué mamado! ¡Vien chispeciego! ¡Dale! ¿Lo picarías en tus fiestas o qué? Sí, abuelo ¿Para poner a las nenas más chidas o qué? Sí, me las doy ¿Ladie, cómo estás? ¡Bien! ¡Ah, madre! ¿Y el chispo? ¿Sigues chisando? ¡Qué huevo! Ya es clásico aquí en la casa ¡Vamos a darle! ¡Dale! ¡Siguiente, bebé! ¡Me lo chino! ¡Pero huevo! ¡Perfecto! ¡Mamador! ¡Ay, papi! ¡La bebé es a la de Raja! ¡Bien puto! ¡Bien puto! ¡Uno por uno! ¡Bien puto todo! ¡Chingón! ¡A la madre, cabrón! ¡Vamos! Esa bebida la prepararon en el funeral del viejo Matosalek ¿Qué? ¿Qué? ¡Darte! Como que... Es esta Es riquísima, bebé Es una cosa espectacular Y hoy vamos a preparar ¡Auch! ¡Dale! Somos hombres o... ¡Payasos, cabrón! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Perfecto! ¿Va? Ok ¡Ya sosiego! ¡Paquito! ¡Haga, Paco! Si necesita reggaeton ¡Haga! ¡Haga! Así es, pero no tengas miedo para... ¡Mmm! ¡Chucha, eh! ¡Ay, chucha! ¡Ay, chucha! ¡Ay, Cris! ¡Eso fue Robin! ¡Ah! Te recordó a esas épocas que la pasabas con tu viejo que te mecía y la... Estoy muy contento Esto va por mi abuelo, va por la familia, cabrón ¡Guau! Y acércate ¡Venga! No, mambo ¡Paxetebate! 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 Al gusto, vaya Al gusto, o como dice la constitución Exacto Bastante Bastante mucho Yo no sé leer, ¿qué hago? Nosotros somos otra cosa ¡Bye! ¡Bye! ¡Adiós!